No se llenar con ninguna de esas, mira tenemos Vas a madriar La de Mario la preparo con todo Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy nos encontramos en la calle Venimos a algo que ya hemos probado en la neta Pero eso fue hace como un año Fíjate Paul, el que nos metió la idea de venir aquí Fue el crack Nano Al crack Nano le encanta esto Nomás les voy a decir algo Dice Nano que cuando viene a probar esto Siempre le duele como que si fuera una real Pero la garganta Paul Siempre dice, oye cada que como esto me duele la garganta Exacto ¿Qué es tan cierto si es esto? ¿Sí es cierto que te ve la garganta? ¿Cómo es esto? Ahorita vamos a mostrarles, mira aquí nomás les vamos a mostrar Ahorita que pasa el camión Pasan menos ¿Cómo se llama? A ver si ustedes se ubican Mira, ahí está ¿Qué piensan que es eso? Quedan en los comentarios Era Santa Polla Fíjate, se llama Santa Polla y el dicho ¿Te la comes? Ahí dice, ¿Sí o no? No, no sabemos Es el dilema Ahorita vamos a ir allá Ay, nomás que tenemos que cruzar aquí Ya, ya vamos a llegar Es el momento de entrar Y vamos a ver si hay ahorita Vamos Nano, tú ya estás acostumbrado ¿Para qué te haces? ¿Para qué se hace que no ha venido? Mira, aquí Mejor que la de tu ex Mejor que la de tu ex Vamos a ver qué hay aquí en el menú Exacto Para ver qué es lo que venden aquí realmente Ah, fíjate Mario Estoy viendo ya qué es lo que venden Ustedes también lo van a ver Venden panecitos en forma de nepe Lo que me gusta es la decoración Mira, aquí hay unas alitas Está chido Un angelito Y pues ahí hay unos peluchitos Y vamos a ver Venden a ver Y pues como pueden ver Pues el concepto es sobre eso Está chido Fíjate, me gusta Exacto No, no es por así por morbo ni nada Pero está chido Está chido, la verdad está chido No tiene nada de morbo Vamos a ver Vamos para acá A este lado Lamentablemente No, no lamentablemente No que orgullerosamente Nosotros aquí en México tenemos Sí, exacto Sí, exacto Fíjate, a ver A ver, qué es lo que venden aquí A ver, me puede decir o no Claro que sí Son waffles en forma de Amigo Ah, ya dice Aquel día venimos a comer Y estaba otra muchacha Y nos explicó bien cómo es Cómo se hace el proceso Hasta nos gritaba Tú lo haces o no Sí, también A ver A ver Yo te pido para YouTube Entonces Lo discriminan Y el señor que hace aquí ¿Qué hace aquí? Ah, sí A ver, dime ¿Qué me haces la explicación? La polla es el puro pan Con mantequilla Miel maple O azúcar canela Ya la polla especial Es para los más o menos golosos Ah Oh, yeah Llevo un relleno Un chorro y un topi También tenemos la polla suprema Que esta literal Ya es para los muy pero muy calientes Porque ya tenemos los rellenos combinables Chorro extremo de la cabeza Esto los huevos Tres topis ¡Vuela! La salada es como una banderilla Llevo una salchicha en medio Esta es premio doble Te comes la salchicha Y aparte la polla Ajá No se llena con ninguna de esas Mira, tenemos ¡Vamos! 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 Con toda la empresa Tienes que desinfectar las manos ¡Ay, mis manos! Tienes una Te la agarras todos los días Sin modo que no sepas Sí, 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 sí Es como la mía, más o menos Así ¡No, yo no! ¡Ay, Mario! ¡No, no! ¡No, no! Loca 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 Ay, loca No sé que quieres Mario, no sé que quieres Ay, loca No, no, ya estuve en la mano Ya estuvo, yo Ya estuvo, Mario La desinfectan bien Como que si no La usarás todas las noches ¿Para qué te haces el No, ya no. El santito. Yo soy cochino, Paúl. Mira, dijera Nano. ¿Te gustó? ¿Por qué quieres la foto, Nano? Sí, te gustó. Bien, amigos, son los rellenos, ya ustedes elijan el sabor. Ok, vamos a pedir, a ver, ¿cuál pedimos, Paúl? A mí me da una de 50, mi joven. La de 50 va a llevar nada. ¿Una que lleva una lechita adentro? La especial. Es que yo quiero esta, que lleva dulce. Dulce leche. Pues te la damos de dulce leche. Sí, o sea, fíjate. Es que está goloso, ¿verdad? No, si quiere. ¿Le gusta? No sé, él dice que cada que viene aquí y come una polla, dice que le duele la garganta. ¿Qué será? Yo una banderilla. ¿Una banderilla? ¿Tú quieres una? Diferente. Y ahorita la vamos a pasar a probar. No, yo estoy bien, gracias. No, sí, otra especial. Una suprema. Bueno, dame una especial. Unas pequeñas. Se quería libras. Quiero un poco melón de aquí. Exacto. Ahorita vamos a pasar a probarlas, ¿eh? Exacto. Ahorita vamos a pasar a probarlas. Pero, Mario, primero prepararlas. Sí, hay que prepararlas. Quiero mostrarle a ver cómo las hacen, ¿eh? Claro, Mario. Y una pregunta. ¿Para qué es el tubo que está ahí? Pues para que saques tu sueño frustrado. Ah, ¿qué? A ver. A ver, ¿quién tiene ese nano? No, no. No, no. Habíamos quedado que ese era un conejo. Ese es un conejo. Mira, le puedes poner. Es un conejo. No, le puedes poner. No, es un conejo porque, mira, le puedes poner las orejitas. Mira. No, pero no son. Esas son para nano, Mario. No, esta es una escopeta. A ver, ese tubo me llamó la atención. ¿Es nuevo esto aquí, ¿eh? Ah, sí. ¿Lo pasa? Sí, a ver. Está medio flojo, pero sí, la otra bolsilla. Si se cae nano. Ahí si te cae es tu bronca, ¿eh? Sí. A ver. Y se va a caer, viché nano. Estás pesado, güey. Lo vas a madrear. Está bien tan flojo, ya vimos bien tan flojo. No, mejor ahí sí la dejamos nano. Ahí la dejamos. Sí. Yo soy el mero, es el mero. Gracias, gracias. ¿Alguna de dulce de leche? ¿Quién me la pidió? Yo. Ah, nano. ¿Cómo te gusta la polla? Negrita, blanca, blanca. Blanca, blanca, blanca. Se le ve la cara, que es medio cachona. No, 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 no. ¿Sabes, pues? Ya sabes. En la sangre yo no había escrito eso. Le voy a poner, le voy a poner en el gordo negro, ¿eh? Pero un poquito, porque no me gusta el chocolate. Es más güerito. No, sí, nano. Se ve rico, ¿eh? Gracias. ¿Cajita? No. ¿La de cajita? ¿Quién la pedí? Ah, yo, ¿verdad? Yo la pedí. ¿Ya no te acuerdas qué, be**a? ¿Te vas a comer? Ya ni me acuerdo. No, está bien, dame chocolate. No se acuerda de tanta que come. No creo, así también. ¿Te acuerdas de chorro así? Sí, porfa. ¿Te acuerdas de chorro así? No, no, no. Ya lo negocio. No, no, no. ¿Te lo has hecho? ¿Te los comes? No, no, eso no, no me los comes. Venimos a probar los tuyos. Sí, mejor, sí. Hay que probar. ¿Tú y yo lo pedís? Sí, es salado, el mío, Mario. ¿Te gustan los saladitos, entonces? No, es muy normal. A ver, es que es como banderilla. Banderilla, para los que no conocen, ¿qué viene siendo banderilla? A ver, tú explícale. Pues, un chingado pan con una salchicha de dentro. Ajá, es diferente. Es que es diferente. Este viene relleno con dulce. Ajá, exacto. Es dulcecito. Y miren. Se ve rico, la neta, hay que ir a probarlo. ¿Cuál se ve más bueno, el de Nando o el mío? Hay que ir. Te la comes todo si no te la metemos, amigo. Ay, no. Y la cocina. Provecho. Tomás por gusto, tomamos todo. Sí, tomás por gusto. Entonces, hay que pasar a probarlas. Exacto. Gracias, eh. Gracias. Que le vaya muy bien, chicos. Ay, papá. Ya te descubrimos. Ya te descubrimos. Le gusta. Sí, le gusta. Rápido, la rápido. Yo sé que te gusta. Yo sé que te encanta. Comenos por mañana y van a ver qué vamos a dar con dolor aquí en la garganta. No, hombre, Nando. ¿Qué pasó? Sí, hombre. Ay, proban a mí. La van a probar a la tuya. Sí, claro. Vamos a probar. Todos vamos a probar las de todos. No, 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 no. Vamos a probar, pero son mis hijos. Ay, no, ya tengo miedo, tengo miedo. Dale, sin miedo. Dale, dale, dale. No me quede viendo porque se mira muy feo. Dale, dale. Ay, tío. Rica. ¿Qué tal? ¿Del uno al diez cuánto le da? Un veinte va a decir. Un doscientos. Está rica, loco. Sí, la hace rica. A ver, prueba la tuya, la banderilla. A ver. Ay, ay, paul. Muy agresivo, paul. Muy rápido, ¿verdad? Muy rápido. Sí. Muy agresivo. Chulada. La de Mario la preparó con todo, ¿eh? Bien preparadita. No sé por qué le echaron más que la de Nano, la esta. Porque la tuya es especial, creo. Soy especial, ¿eh? Ajá, exacto. ¿Qué más pide tanto? Ojalá. ¿Cómo está, Mario? Del uno al diez. Con lo haciéndolo bien en palagoso. Sabe bueno. ¿Sabe bueno? Nano. La mía está riquísima. A ver, pues, paul. Vamos a comernos las... Provecho. Provecho, Nano. Ah, ya. Provechito. A mí me gustó. ¿Sí te gustó? No. No. Le encantó. Ya terminamos, ya finalizamos, miren. Paul se le comió la mitad nomás. Sí, yo no sé tan goloso. Mario y Nano se comieron todas completitas. Hay que pasar a retirarnos, Nano. Es a los que venía, papá, a comer. Exacto. A los que venía, rápido. A comértela todas. Ustedes se hacen, ustedes son más pícaros que yo y aquí se hacen los... Es que eres muy agresivo, Nano. No, no. Ya miramos que sí. No, pero sabe muy bueno. Está recomendado. Si quieren polla, vengan a comer polla. Se llama La Santa Polla. Está aquí en Puerto Vallarta. No sé, pero me duele mucho la garganta. Es muy dulce. Más tarde nos vemos. Ya empezó. Ya empezó el dolor. Entonces, vámonos. Vámonos, Mario. Entonces, esperemos les haya gustado este video. Y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Exacto. A Instagram y a TikTok, Mario. Ahí seremos activos. Así que nos vemos en un siguiente video. Así que vamos por más videos. ¡Vamos al siguiente video! ¡Vamos! ¡Vamos!